Yo me voy Yo me voy de la ciudad, yo me voy de la ciudad, para mi pueblo querido, porque ya no puedo más, porque ya no puedo más, vivir así como vivo. Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí, de lo lindo que es el campo. Porque allí puedo vivir, porque allí puedo vivir, con lo que yo quiero tanto. Ay Dios, cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací, ay Dios, cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací. Cuando del campo salí, cuando del campo salí, yo me traje la esperanza. De algún día volver allí, de algún día volver allí, pues allí dejé mi alma. Lindas que se ven volar, lindas que se ven volar, muchas aves en el cielo. Por eso es que la ciudad, por eso es que la ciudad, yo la cambio por mi pueblo. Ay Dios, cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací, ay Dios, cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací. ¡Suscríbete al canal!